Adorado Señor, qué hermoso es despertar y quiero acercarme ante Ti con un corazón dispuesto a vivir este día con entusiasmo y optimismo, rebosado de gratitud por todo lo bueno que me has regalado y por aquellas cosas que quizá fueron difíciles para mí, pero que, sin embargo, me ayudaron a crecer. Qué bueno es saber, Padre bueno, que soy Tu Hijo y que me amas con un amor eterno. Gracias, porque en Tus manos de Padre puedo sentir que vas guiando mi camino, y si alguna vez tropiezo, sé que estás ahí para atenderme Tu mano, sacarme del hoyo y poder seguir adelante bajo Tu luz y Tu amparo. Gracias en este día maravilloso, Señor, por el pan que me permites tener con esfuerzo y sacrificio. Gracias por ese trabajo que me concedes, y gracias porque, aunque a veces mi situación económica no es la mejor, Tú nunca dejas de proveer un alimento sobre mi mesa. Gracias porque me das un cobijo bajo un techo y porque, sobre todo, me permites vivir junto a las personas que amo. Quiero entregarte en este día, mi Señor, cada uno de mis pensamientos, de mis acciones y mis sentimientos. Quiero ponerlos en tus benditas manos para que Tú me guíes y me ayudes a ser una mejor persona. Lléname de Tu amor, Señor amado, y ayúdame a ser feliz. Dame un corazón noble para amar a mi prójimo y poder ayudar a todo aquel que lo necesite. Quiero entregarte también en este día especial todos y cada uno de mis planes y mis anhelos. Señor, Tú conoces lo que desea mi corazón, pero te pido en este precioso día que no se haga lo que yo quiero, sino lo que Tú sabes que es mejor para mi vida. Ayúdame a respetar Tus designios y a poder salir adelante, incluso cuando las cosas no salen como las esperaba. Limpia mi mente del pesimismo y de los pensamientos negativos, que ellos no tengan cavidad ni en mi corazón ni en mi casa. Aleja de mí todo sentimiento de tristeza y desolación, pues Tú eres mi única esperanza, mi verdadero motivo y razón para seguir en pie, pues estoy convencido de que Tú, Señor mi Dios, me sostienes con Tu diestra victoriosa. Dios incomparable, sé que me oyes y estás atento a mis súplicas, pues no hay misericordia más grande que la tuya. Mi Señor, toma también, bondadoso Padre, cada una de mis tristezas, dudas y problemas. Yo no puedo solo, mi Dios, yo reconozco que necesito de Tu auxilio, pues tengo cosas pendientes de resolver que Tú ya bien conoces. Por eso te pido que Tú te encarques de mis asuntos, Dios mío, pues si Tú estás conmigo, nada ni nadie podrá contra mí. Quédate conmigo, glorioso Señor. Acompáñame en cada una de mis actividades y llévame con bien a todos mis destinos. Que pueda cumplir todos mis pendientes del día de manera satisfactoria, y al terminar este día, pueda levantar mis manos al cielo y decirte desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por mi vida, Señor. En nombre de Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. Texto bíblico del día, Jeremías 32, 17. Señor mi Dios, Tú con Tu gran fuerza y Tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para Ti no hay nada imposible. Reflexión. Sí, así es. Son muchos los discípulos antiguos y modernos que nos han demostrado que para Dios nada es imposible, y Tú, que también eres su Hijo amado. Sentirás como Él te fortalece para que vivas esperanzado y cambies tu mundo interior, alcanzando paz y la felicidad que te mereces. Gracias. 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 Gracias.